Mónica Naranjo ficha por Mediaset. Presentará el programa Mónica Naranjo y el sexo. De verla como jurado de OT 2017 a verla viajando por el mundo, acompañada de famosos y hablando sin tapujos sobre sexo. Mónica Naranjo es el fichaje estrella de Mediaset después de que los directivos de la cadena hayan dado luz verde a la grabación de una temporada entera del programa que llevará como título provisional Mónica Naranjo y el sexo, según ha podido saber en exclusiva la vanguardia.com. La popular cantante ya ha grabado dos capítulos en Japón y en México de la mano de la productora Señor Mono, pero faltaba saber en qué cadena podría verse el programa finalmente. Y será en Telecinco o en Cuatro ya que ayer se dio luz verde a la compra del formato ampliando el número de entregas hasta un total de 8 en la primera temporada. Por el momento, el espacio no tiene un nombre asignado aunque algunas fuentes aseguran que se estaría barajando Mónica Naranjo y el sexo como título del espacio. Un bautizo peculiar pero que responde muy bien a la tónica utilizada desde Mediaset para nombrar a sus programas, usar una definición lo más sencilla posible. Todavía no hay fecha de estreno ni tampoco cadena que lo emita entre los dos grandes canales de Mediaset, aunque fuentes cercanas a la artista consideran que podría tener cabida con mayor probabilidad en Cuatro y durante la noche de los fines de semana. Mónica Naranjo seguirá ahora grabando los seis capítulos restantes pero sabiendo ya que será Mediaset la que emita su nuevo programa.